Música Bienvenidos una vez más a Pintando con Víos Esta vez quiero traer una figura que para mí es un poquito especial Es una marca nueva, es una marca que estamos conociendo en el canal Que se llama Artel Que la verdad es que no hay que apenas que limpiar la figura No os pongo ni el montaje porque es sencillísimo Todo encaja, no hay que rellenar prácticamente nada Y bueno, queríamos hacer un compendio de todo lo que hemos ido viendo por partes en anteriores tutoriales Vamos a ver, vimos cómo pintar la piel de un orco Así que la vamos a aplicar en este comando orco Como veis, el modelo de la figura es espectacular Y bueno, vamos a cumplir un poquito lo que hicimos en el tutorial anterior De la pintura de la piel del orco Y lo vamos a aplicar a este También aplicaremos el tutorial del cuero Y me hubiese gustado hacer uno para los metales Pero bueno, lo vemos en este Y directamente lo aplicamos aquí Tenía muchísimas ganas de sacar este vídeo Así que bueno, el pintado Como veis, vais viendo en la piel Que vamos utilizando unos colores verdes Pero unos verdes que tienen bastante marrón Se utiliza una gama de colores militares Que nos va a permitir que tenga un aspecto yo creo que un poco más realista Si utilizáramos verdes muy brillantes Pues no creo que fuese el color más real de un orco Vamos a aplicar la técnica de pintura Que os he explicado en otros vídeos En este caso, pues como esta técnica que vamos a utilizar Es aplicable casi a... Nos podría valer para hacer piel humana O piel de cualquier otro color Lo único es ir variando la gama de colores En este caso, no os preocupéis tanto por qué colores estoy utilizando Como el aspecto que queréis Como yo os digo, yo quería un aspecto de piel Con verdes más o menos militares Para eso la gama de Vallejo está muy bien Tiene unos colores militares bastante interesantes Y bueno, lo que voy haciendo es Aplicando las luces en las zonas Que van a ir más iluminadas No me preocupo tanto, tanto De los volúmenes Sino más bien de cómo iría la luz Es decir, si tiene una zona con una vena La vena por ahora no la voy a pintar La voy a pintar todo completo Y ya la destacaré más adelante Me interesa más marcar esos músculos Que queden bien iluminados Que queden bien definidos Y hacer un dibujo general De lo que quiero iluminar No hay que olvidar ninguna zona Es evidente No vayamos a dejar la parte de abajo sin pintar Porque entonces cantaría mucho Pero bueno, ya vamos sacando Esas zonas que queremos destacar más Ya iremos diferenciando un poquito más Haciendo un dibujo más detallado No sacáis todos los volúmenes ahora Aquí ya veis que al terminar la primera iluminación Vamos a distinguir bien las zonas Le vamos a añadir un poquito más De este color que ya digo Se llama verde amarillo Pero vamos, es un color verde un poquito así Con un poquito quizá verde con algo de ocre Bueno, coged el color que os guste Aquí vamos a seguir destacando Las zonas que teníamos Nos vamos a centrar bastante más en la cara Recordad que la cara es Uno de los elementos diferenciadores De cualquier figura Es donde va a ir la mirada Entonces tenemos que trabajarla un poquito más Trabajar la expresión Centrarnos bien en cada arruguita Como en esta figura Como pasó en el tutorial de piel de orco anterior Me interesa marcar muy bien las arrugas Aquí ya empiezo a marcarlas Empiezo a distinguir Que queden como un salto grande Por el quiero que se vean Que se vean muy bien Si queremos una cara mucho más suave Por ejemplo vamos a pintar una cara femenina Pues a lo mejor no hace falta Que aquí empecemos a destacar Sencillamente destacaríamos Todo el labio superior Todas esas zonas Y no haríamos todavía No iríamos destacando También va a ser importante Que el hombro También lo iluminemos El hombro derecho Lo iluminemos un poquito más O nos centremos un poquito más Porque eso nos va a ayudar A centrar la imagen O hacia dónde va a ir la vista A la zona central Donde vamos a trabajar más Como digo es en la cara Pero bueno hay otras zonas Que muchas veces pasan desapercibidas Como veis aquí El cuello La parte de arriba del cuello Si tiene que ir iluminada Aunque casi no se ve En la visión principal Que sería esta de frente Pues tiene que ir Tiene que ir bien iluminada Porque luego va a cantar mucho Como eso no lo pintemos bien Ya en el bíceps Como veis El bíceps izquierdo Ya marca un poquito la vena Porque es una vena Que es muy muy gruesa Entonces Me puede ayudar a marcar También A hacer puntos de luz Que van a hacer Que miremos hacia el centro Después de la segunda subida Tendríamos Pues este sería El resultado final Ya vamos a empezar Con unas subidas Un poquito más marcadas Vamos a meterle algo de amarillo En este caso Un amarillo ocre Que es lo mismo Como veis Es una El tipo de colores Que estoy utilizando Son muy parecidos En este caso Metemos amarillo Porque Un amarillo ocre Perdón Porque Quiero que no quede muy brillante No quede una luz Una piel muy brillante Sino más bien Una piel iluminada Pero en este color verdoso De los orcos No creo que sean Especialmente Tirando amarillos Muy saturados Yo me los imagino Con la piel Pues de un aspecto Bastante más apagado Bastante más Oscuro Luego con el resto De la figura Pues podemos potenciar Ese aspecto más Oscuro de toda la pieza Pues por ahora Vamos a seguir remarcando El trabajo Anterior Hay que hacer Ya digo Como veis Y como ya os conté En tutoriales anteriores Vamos marcando Pequeñas rayitas Para la expresión De la cara Que es donde Básicamente Vais a tener que gastar La mayor parte del tiempo Es decir Proporcionalmente A la cantidad De parte de la cara Que se ve Vais a tener que trabajar Muchísimo más Que cualquier otra zona A mi me gusta mucho Hacerle Bueno La nariz por supuesto Ahí tiene un punto de luz Máximo Me gusta mucho Hacerle rayitas En los labios Porque Va a parecer Que los labios Están más viejos Como un poquito Más que viejos Como labios cortados Porque bueno Lo voy a ver ahí Me parece que es Que le va a dar Una expresividad Y le va a dar Algo más de realismo Entre lo real Que es un orco Claro Seguimos Como veis Trabajando Las zonas anteriores Yo estoy Enseñándoos Prácticamente Casi todo de la cara Veis Está muy muy cerca Está esto Muy muy grande Espero que Os sirva bien Y Pero El resto del cuerpo Nos podría valer igual Yo Las últimas luces Las hago ya Con un En este caso Con un El color se llama Base Pero es un amarillo Muy muy clarito A lo mejor Podría valer Un amarillo hielo Que se utiliza mucho Y un color hueso Un color marfín En esta no he utilizado El blanco Pues No tenía tampoco Especial interés Me apetecía más Utilizar estos colores Que los veo Un pelín más amarillentos Y no me hacía perder Ese Ese aspecto De toda la pieza Como veis ya en la cara Se ve que se ha desaturado Mucho Se ve un poquito Incluso Bastante Bastante blanca En este tono verdoso Bastante blanco Pero Esto es mucho más Por la imagen Que luego por el aspecto El aspecto real Todavía nos quedaría Retocar un poquito Sombrar un poquito Que eso ya Pues Ya os conté En el vídeo anterior Que lo hacía con Con violeta Que me gusta Como queda En la piel De los orcos Como veis aquí Un toquecito Que nos he explicado Es destacar Las articulaciones De los dedos Donde estaría el dedo Doblado Los nudillos Y hay que destacar Un poquito Hay que darle un toquecito Con una luz Bastante potente Porque así marcamos Y remarcamos La idea esa De que hay De que hay un hueso Marcamos un poquito más Vamos Destacando las luces Y una vez que terminamos Vamos con los pantalones Para los pantalones He optado por el rojo Un marrón rojizo Sigo con esa gama De colores Un poco Pues Militares Y en este caso Este color Pues este rojo Va a contrastar Bastante bien Con la piel No es un rojo Que esté muy desaturado Es decir Que va a tener Bastante intensidad Pero luego Al iluminarlo Vamos a llevarlo Un poquito Hacia el naranja Pero casi Casi más bien Hacia el ocre De manera que Tenemos ahí Por un lado Un complementario Que nos va a generar Un buen contraste Pero no va a ser Lo más llamativo Es decir Ahora lo vemos De un color Muy destacado Pero no es tantísimo Para iluminar Utilizo este color Que es un naranja Con un poquito De marrón Un aspecto Un poquito Ocre Que me gusta mucho Que va a ir muy bien Con este rojo Este rojo caballería Porque le va a dar Un tono Pues Aunque se va a ir Mucho hacia el amarillo Mucho hacia el naranja Un tono Un tono Muy tipo fuego Pues Va a venir muy bien Porque no es No se ve tanto Como si fuese Muy 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 saturado Hay que centrarse Especialmente En los muslos En las arrugas Del pantalón Y en la parte De arriba De la hombrera Y de las tiras Del cinturón Son zonas Muy 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 a destacar Pero la verdad Es que en esta primera capa Vamos a intentar Pintar la mayor parte De lo que habíamos pintado En la capa base Queremos que vaya Cogiendo ese tono Un poquito anaranjado Vamos aclarando Un poquito más De los colores Que habíamos puesto De este color Este marrón Perdón Este naranja Un poquito amarronado Y vamos a ir Bueno pues añadiendo Centrándonos más En En los muslos Y sobre todo Que las pinceladas Sean unas pinceladas Un poquito irregulares No quiero un acabado Muy Muy limpio Sino que quiero que haya Unas pinceladas Un poquito irregulares Que haya una textura Intento generar Un poquito Ya digo Un poquito de textura Como que el pantalón No es un material Perfecto Es un material Bastante imperfecto Viejo Y bueno Y esto lo consigo No tanto punteando Como lo habréis visto Como cuando os explicaba El vídeo de los cueros Sino bueno Pues pintando un poco Mezclando las rayas Mezclando punteo Pues ya digo Un poquito Un poquito irregular Sí que me interesa Mucho remarcar Esas líneas De cinturón Esas Esas Trabillas De cinturón Las quiero remarcar Y las rodillas Y los rotos del pantalón También hay que hacerlo Ahí hay que trabajar Un poquito más Le añado también Un poquito de Bueno En este caso Un amarillo Muy desaturado Un poquito de color hueso Que parece blanco En la imagen No es blanco Es un color hueso Y bueno Y destaco un poquito más Ya los puntos Donde me interesa Que se vea un poco más Como veis No hago una pincelada limpia Toquecitos Para Pues generar Un aspecto en el pantalón Un aspecto un poquito Un poquito viejo Una textura irregular Que va a ser muy 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 importante Cuanto más Aspecto irregular le demos Más vieja va a parecer la ropa Si queremos que fuese Un aspecto de una ropa muy limpia No podemos utilizar esta técnica Pero como es un orco No puede ir limpio También hay que perfilar Lo mismo que os he dicho antes Los rotos Las trabillas del pantalón Y así con un poquito de trabajo Y las arrugas también Marcar bien las arrugas Para que se distinga Bien este modelado Que es tan bueno Y una vez que lo hayamos hecho Pues ya pasaríamos A lo siguiente Pero no olvidéis los golpecitos La siguiente parte a pintar Va a ser la camiseta blanca Me parecía que la camiseta fuese blanca Además le queda un esquema de pintura Que parece como de presidiario estadounidense Y en este caso quiero hacer una camiseta Que sea muy sucia Que sea de un color viejo Y ya veréis que el blanco Prácticamente no lo utilizo Voy a partir de un color Que bueno el bote se llama Kaki Pero es un color ya veis un poquito Pues un beige Un beige un poquito claro Pero bueno Partimos de un color que está bastante lejos del blanco Y sobre eso Vamos a ir añadiendo otros colores En este caso colores militares Que es de la gama de Vallejo Model Color Que os he dicho que son bastante Militares principalmente Con un esquema con bastante marrón Y vamos a ir repintando Primero añadimos un poquito más Aclaramos Y repintamos prácticamente todo ¿Qué parte nos repintaría? Pues la parte de abajo de la arruga La parte de las zonas muy muy profundas O zonas donde no estaría muy marcado Pero prácticamente vamos a pintar Vamos a pintar todo Vamos un poquito más rápido Para no aburrirnos en estas primeras fases Que ya os he explicado varias veces Cómo serían estas primeras fases Y seguimos trabajando este blanco Que vamos a ir aclarando un poquito más Le vamos a meter en este caso un blanco Que ya digo en la imagen Se ve un color bastante blanco Pero es un color hueso El color hueso no me acuerdo Cómo se llama Hueso antiguo o algo así No me acuerdo No sé Da lo mismo La cuestión es que es un color hueso Que vamos aclarando el beige que teníamos Y vamos a ir iluminando La camiseta que tenemos En este caso Yo creo que la parte que más se ve de la camiseta Es la zona de la tripa Que yo recomiendo que en este caso Como hay una arruga tan marcada La pincelada la demos En la dirección de la arruga Y esta parte de arriba Esta parte de arriba Que como os he dicho en el cuello Si no la trabajamos Se va a ver mucho Y va a quedar feo Entonces aunque no es una zona Que en la prisión principal Vaya a ser muy importante Luego la figura Sí que se va a ver bastante esa zona Disculpad que parece que la cámara Está más empeñada en sacar mis dedos Que en sacar la figura Es un poquito complicado Le damos un par de subidas Y ya va a parecer blanco Pero ya os digo Que no tiene blanco No tiene nada de blanco Pero la cuestión De que nos parezca blanco Es una sensación Entonces ya le metemos Prácticamente El color hueso Que es un hueso clarito El hueso prácticamente puro No puro completamente Y ya vamos a marcar Las zonas más altas La parte de las arrugas Un poquito Un poquito de la tripa Pero tampoco creo que quede muy limpio Ni que quede un blanco muy reluciente Pues porque Me imagino yo que un orco Pues no echa a lavar la camiseta Todos los días Y debe tener esto Pues bastante porquería Una vez que he hecho esta parte Yo he decidido aquí He decidido esperar hasta este punto Para dar las sombras Y poder unificar Yo lo hago con aerógrafo Porque da un acabado bastante suave Pero se podía hacer antes Es verdad que yo me voy a sentar Me voy a centrar más en la piel Pero bueno Esta misma mezcla La puedo utilizar También para los pantalones No para la camiseta Porque para la camiseta Cantaría muchísimo Entonces Sobre Una mezcla de Un rojo un poquito violeta Y negro Pues lo añado Lo añado al aerógrafo Pero muy muy diluido Veis ahí la dilución Hay quien dice que esto sería Una veladura No sé qué Bueno, llámalo como quieras Me da igual si lo llamas veladura La cuestión es que vamos a dar Muy poquito No queremos que se acumule Vamos a ir desde abajo Poquito a poco Parece que no estamos trabajando nada Si os fijáis Si veis las imágenes Parece que no estamos haciendo nada Pero poco a poco Algo se va quedando Queremos que coja una tonalidad violeta Solo la tonalidad Queremos que unifique un poquito Los diferentes verdes que hemos hecho Los diferentes rojos y amarillos Pero no queremos pintar de morado Lo que vamos a querer Es teñir Lo que digo Y lo que habéis escuchado En un millón de tutoriales Cuidado con las patas de araña Pues cuidado O sea Trabajad con eso Si os aparecen Intentad mover la pintura Las zonas de sombra Después del aerógrafo quedaría así Ha quedado un poquito más unificado Pero yo en este caso Me apetece Marcarlo un poco más Así que con la mezcla que tenía Le añado un pelín más de negro Y en este caso ya con el pincel Voy A remarcar las luces Más que remarcar las Bueno las luces Las sombras Lo que estoy haciendo es Perfilar un poquito Las zonas de sombra Y unificar las zonas Que pues no me han quedado Tan unificadas como quería O por lo menos no me han cogido Ese tono morado que quiero Y utilizo el morado Con el verde Porque me parece que le da Un aspecto Muy orgánico Y le da un aspecto Que te da la sensación De que por ahí correría sangre La sangre del orco Y además Al tener mucho rojo Este morado que utilizo Me apaga un poquito El color verde Y entonces Aunque es verdad que yo Tiendo a unas paletas Muy desaturadas Pues creo que queda muy bien Me centraría bastante Ya digo Por ejemplo En los labios Creo que hay que marcarlos Con bastante más morado Las venas también Entre cada músculo A lo mejor un poquito más Y bueno Y es trabajar y trabajar Así nos quedaría Y bueno Vamos con las zonas de cuero Que no hay Que hay bastante trabajo Con el cuero La verdad es que Este tutorial Para contaros el cuero Ya tenéis en un específico De eso Y lo que hago Pues aplicar más o menos Lo que cuento En el tutorial Del cuero He utilizado unos colores Diferentes En este caso Un cuero un poquito Un poquito más verdoso Pero bueno Primero La base es igual Cubrimos con un marrón oscuro Y a base De un poquito De punteado Lo que hago es Con este marrón amarillento Pues voy Voy a ir iluminando Especialmente Las zonas Donde hay más pliegues Los bordes De las tiras Y la zona alta De la mochila Sobre todo La mochila Que es la que tiene Como más trabajo Pero esta figura Tiene muchísimos elementos De cuero Y muchísimas zonas Que tienen que marcar Yo lo que hago normalmente Primero Más o menos Es marcar los volúmenes Del cuero que tengo Y luego ya voy remarcando A medida que voy Añadiendo colores Pues voy remarcando Las zonas más iluminadas Ya os conté Que esto se hace A base de Pues cantidad de puntos Que vamos añadiendo Hay quien trabaja Con la pintura Un poquito menos diluida Yo la trabajo Con un pelín diluida No tanto como Como para que no pueda Controlar La cantidad de pintura Que queda Pero bueno Un poquito más De lo que viene En el bote Como digo Vamos a ver La cantidad de puntitos Fijaos en esa tira Que acabo de hacer En los lados Hay unos poco más de puntos Pero luego La parte central De la zona superior De la tira Ahí he añadido Más puntitos He insistido un poco más El acabado Como veis Va a quedar Bastante tosco Bastante sucio Pero Esto me va a quedar A ayudar bastante Al aspecto De un cuero viejo Pero aquí es cuando Utilizamos Pues las tintas Tintas Que una característica Que suele tener La mayor parte De las tintas Es que tiene un acabado Satinado Y eso es Lo que busco Cuando utilizo una tinta No todas las marcas Tienen acabado satinado Pero bueno En este caso Yo si quiero unas tintas Con acabado satinado Porque el cuero Realmente un cuero realista Tiene un aspecto Un poquito Satinado Y es mucho más sencillo Si la pintura Ya es satinada De todos modos Estas tintas Que veis Que he utilizado Tienen una cantidad De pigmento Que para mi Es demasiado Demasiado grande Entonces tengo que Equilibrar un poquito Tengo que diluir Cuanto más diluya La tinta Menos va a teñir Pero también Va a satinar Menos Entonces hay que encontrar Un equilibrio Si no lo encontráis En la primera pasada Pues dais una segunda pasada Diluís un poquito más O diluís un poquito menos Como ya Vosotros veáis Al ir pintando Lo que hago es Intentar que la mayor cantidad De tinta Se deposite En las zonas Que irían más oscuras Pero aún así El pincel que pase Por toda la zona de cuero Para que todo Quede satinado Y que además Pues me va a unificar Aquí veis los cueros Como quedarían Más o menos Al final Más o menos Luego le queda Un par de retoques Pero que son mínimos Y quedarían solamente Los metálicos En estos metálicos No me No me He complicado mucho He utilizado Primero Un gris metálico Muy oscuro Para la mayor parte A la que le añado Algo de negro Porque quiero partir De un color oscuro Porque quiero Metales Que no brillen Que no parezcan limpios Y Todo lo que quiero Que sea Que quiero que sea De acero Como tal Lo voy a pintar Con este gris Más negro Le ocurre Que en esta pieza Hay varias zonas De metal Y yo creo Que puede ser Interesante Que hagamos Diferentes tipos De metales De modo que Metales parecidos Pero con un toquecito Una pequeña cosita Que lo cambie Entonces he añadido Un color bronce Muy oscuro Que me gusta mucho Para los metálicos Sobre todo Si quiero hacer un metal Un poco viejo Y hago otras zonas Por ejemplo En la pinza La zona principal De la pinza La he hecho Con este bronce oscuro Mientras que las garras De la pinza Lo he hecho Con el acero Esto Una vez que terminada La pieza No va a parecer Que hay mucha diferencia Pero Va a tener algo De riqueza La miniatura Y yo creo Que va a parecer Un poquito Más interesante De primeras No nos va a parecer Muy claro Pero el hecho Que no todos los metálicos Sean iguales Va a generar En nuestro ojo Un poquito Algo de interés Nos va a parecer Que no es el mismo metal No está hecho con lo mismo El proceso de iluminado Pues sobre esas mismas mezclas Le voy a meter un color plata A uno y otro Lo que pasa Que como Se van a parecer Pero ya digo Que no son exactamente Los mismos Cuidado si os pasa esto Como tengáis un dedo manchado Y lo plantéis En la miniatura Cuidadito Porque os cargáis Todo el trabajo Bueno Cosas de pintores Que ya sabéis Que os pasa Vamos a remarcar Sobre todo Sobre todo Las aristas Creo que las aristas Son importantes Como veis Sigo utilizando Esto de Dar golpecitos Y pintar con puntitos Pintar con golpes Porque además En el metal Si no tenemos Mucha confianza En poder hacer Unas transiciones Muy suaves Ir dando con golpecitos Vamos a generar Un metal Abollado Y tampoco Hay que destacarlo Todo entero Destacamos un poquito Mirad Veis en las rodilleras Solamente La parte final De los De los colmillos Y un poquito De la parte central La verdad es que aquí No sigo una manera Fija de pintar Sino que voy haciéndolo Creo que esto va a quedar Mejor aquí Lo pinto así Y no me preocupo Mucho más Más que De lo que sería El aspecto final Para terminar Pues le daría A lo mejor Quizá con un poquito De negro Y sobre todo Con un naranja Un naranja Bien saturado Un naranja Muy potente Pero diluido Para que se quede oxidado Y entonces nos quedaría Pues este es el resultado final Yo creo que es una miniatura Que es una barbaridad De miniatura De bonita que es Merece la pena Dedicarle mucho Mucho tiempo Y disfrutar pintándolo Yo Vamos Mirad que los materiales Ya parecen Bastante viejos Y a mí La verdad es que He disfrutado muchísimo Muchas gracias Por llegar hasta aquí Chicos Muchas gracias Por Seguir Apoyándome Por seguir Siguiendo el canal Y Bueno Nos vemos en siguientes vídeos Un saludo Más 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 Gracias por ver el video.